Como dijo Montana, el mundo es mío Todo el mundo piensa igual, por eso empiezan los líos Ahora todo el mundo jala pa' su lado y se rompe la soga En estos tiempos cualquiera se cree que puede vender droga Todo el mundo nace pa' ser líder Yo soy dirigente, tengo jugadores Y hasta chileider, ustedes son mis seguidores La misma carrocería con diferentes motores Y si a mí me pasa algo y tú te alegras Tu familia va a terminar como Juanes con la camisa negra Yo vengo del futuro con las cortes que te desintegran Nunca estoy gris, siempre blanco y negro como Zebra Que tumben el piquete y dejen el ranqueo Que la corte está boyaca loca porque le dedeo Muchos inyectan y corren como puta cuando entramos Si te identificamos, el de 150 en la cara te vaciamos Dice error ahí que me pisan los pies Yo ando como Jordan con la 23 Hay muchos que se mueren aquí en la calle Pero yo sigo de pie Dicen que quieren verme muerto Hagan el intento Aquí vivimos en guerra El que falla paga con su vida es la regla Dicen que quieren verme muerto Hagan el intento Aquí vivimos en guerra El que falla paga con su vida es la regla Dime los bachos lo que es igual nunca es ventaja Y van pa'l piso dos o tres cuando el fuego se abra Nunca llegan hasta el centro lo mato en la entrada Cuando taladra el R de monta el que no me agrada Te voy a mandar fuego cabrón desde que te vea Pa' que te pones el disfraz si tú no tiroteas Y si los míos te rastrean ruega que nunca te vean Te va a chillar la polea prendido en fuego te pasean Al cajede y ríe allí pa' todos los jodedores Ando compa de entre un mercedes y como siete explorers Tambores de dos colores pa' fumigar los ratones Esto es un peine que se quita y un peine que se le pone Dejen probar el ácido creado en Austria del agro No van a mirar ni el reloj cuando nos bajemos los dos A romperte la cabeza hacia tu jefe Nosotros 45 y todavía ustedes con nueve Y si se unen los poderes todos se caen Maleanto es genuino aquí se muere Lleva y traíselo pa' que esté en la ría El que siempre estoy en ahí Que se quede tranquilito pa' que no llore la mai Matan carros y ventanas Su floco hay que tirarle una granada Después de irse dos semanas de vacaciones pa' la vaga Menos gusanos me avisa si quiere morir temprano Esto es un jumpazo en el cocote pa' aquí nos jugamos Dicen por ahí que me pisan los pies Yo ando como Jordan con la 23 Hay muchos que se mueren aquí en la calle Pero yo sigo de pie Dicen que quieren verme muerto Hagan el intento Aquí vivimos en guerra El que falla paga con su vida es la regla Dicen que quieren verme muerto Hagan el intento Hagan el intento Aquí vivimos en guerra El que falla paga con su vida es la regla Hey yo, Real G for Life, baby Yanjo, The Secret Panda Oye, Pacho, dile que esto es una sola familia hace años Que la lealtad sigue en pie hasta el día de la muerte de nosotros Real G for Life, forever Al caerla, ah Y el Real G for Life Mezcla explosiva como tiene que ser Dándole clase joder a estos lados me he dicho ¿Qué van a decir? ¿Ah? Pa'ca no crucen Pa'ca no crucen Pa'ca no crucen, chorra, cabrones La línea del fuego está ready Esa Eh Tú es al caerla sin corpo, rey Gemel Pacho el anti feca José el loco Dile a esta gente que nosotros somos los más duros del planeta, puñeta J Y como siempre digo Nosotros tenemos los tentáculos Que arropan al mundo Ja 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 No miren pa'ca, cabrones Que si miran pa'ca Nosotros cuando miremos pa'lle vamos a hacer que el caserío explote en canto STOP PRRRRRR Un granRadio Un granRadio Un granRadio Un granRadio Su Palacate Chico TREAT Y La Un granRadio Un granRadio Un granRadio Un granRadio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.